Desenfunden sus dineros y afilen sus lanzas porque se viene, se viene un nuevo estructura de sacadineros Las rayas filtradoras de hoy nos han dado la gloriosidencia de decir que nos van a sacar la pasta Cosa que siempre está interesante Bueno gente, buenas a todos, la copa que hace ha terminado Un hurra, chupito de agua para celebrarlo, no porque trae mala suerte, lo que sea, da igual La luz, nos ha iluminado a todos y nos ha dicho no copa que hace y todos ¡Sí! Que bueno, no es copa que hace, es como nos tragamos el mundial o si papá y además nos ahorramos trabajar 15 días Increíble En fin, ya ha terminado, gracias a Dios, entonces tú entras al juego y dices ¡Ay, tengo que jugar la copa que hace chuta esta de mierda! Y te das cuenta de que no solo no está, sino que además las rayas de cargación están ahí Y tú en plan ¡Sí! Golpeando el aire de forma simbólica Porque, bueno, yo que sé, para qué decirlo cuando puedo mostrarlo ¡Eh! Ahí está, espérate No, vale, y si me alejo Ahí, 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 ojo, todavía un poco más Vale, no, no se termina de caer porque se ha apoyado en la esta El trípode este del chino cada día está peor, tío, y al final, en fin, da igual Entonces las rayas están ahí Y traen cosas muy interesantes O sea, no solo te traen una estructura de deck Bueno, lo podemos ver mejor aquí, ¿no? No solo te traen aquí una estructura de deck Basado en Gaia de First Ignite Y tú dices, ¡Oh, Dios, mierda! El Gaia de First Ignite Me estás comentando que estamos hablando de El truño este de cartas relacionadas Que lo que más tiene son Un guachín que se usa de forma rarísima En el mazo del BLS Para buscarte BLS Y un pavo que cuando ataca hace un enemigo Controla a rival No, 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 no Recordemos que... Bueno, a ver Recordemos que como todas las cosas del anime A Fiat te acabas sacando remakes Y remakes de los remakes Y de remakes de los remakes de los remakes Este es un remake de un remake Por cierto, fuera bromas Y es bastante... Y el mazo del que vamos a... Que estamos viendo está bastante rotín Fuera bromas, a ver No es que sea una absoluta locura Pero puede estar bastante rotín O ser por lo menos algo jugable Ahora veremos un poquito lo que es De los fans de... Joder, como me esparce veneno mi polilla Y te bajo el ataque de 100 en 100 Prepárense porque se viene A ver Estrutura deck Rise of Gaia Aquí tenemos la caja Muy increíble Muy impresionante Es un EX ¿Vale? Entonces ya sabemos lo que hay Podremos suponer que toda la mierda Esa... Bueno, es que no la voy a mostrar Podemos suponer que toda la mierda De Gaia esa Que hemos visto... Que estamos viendo aquí Bueno, sí la puedo mostrar Porque puedo dar cartas relacionadas Igual Saldrán en esa estructura Y no solo eso Sino que la maldición del fuego Del dragón Esta también saldrá Ahora explicaré por qué Ahora explicamos las cartas Nos relajemos ¿Vale? Pero al ser Estrutura deck Seguramente pase eso ¿No? ¿Vale? Pues habrá gente por ahí Que le mola mucho O sea, es como esos arquetipos Como el BLS Y cosas así Que hay peña a la que le mola mucho Y hay gente a la que no Entonces lo que solo vamos a hacer Es suponerlo ¿No? ¿Vale? Las estas Se puede ver por ahí Imágenes de las cartas nuevas Las que estaba por aquí Y hay que explicar Que hay una nueva skill Que no se sabe muy bien De dónde sale Quizás la podemos ver así En formato de Duel Links ¿No? Que va a hacer que el mazo Este bastante Su puta madre Así Subiendo muy por encima Pero bueno Para eso primero Habrá que explicar las cartas Entonces las filtraciones Tiene la estructura deck Y se han cambiado Un montón de rarezas de cartas Ya sabéis lo que significa eso Cambio de rareza Igual a Las vamos a conseguir Tardo o temprano Entre ellas Algunas cartas interesantes De Boma Y la gran molenio espacial Y cosas de cuatro Pero bueno Ahora hablaremos de eso Ahora hablaremos de eso Hay mucho que comentar Bueno Empecemos El tapete de Kaito Es la hostia Porque nos gusta todo el mundo Nah Broma El mazo del estructurante Trae las Cuatro cartas nuevas ¿No? Un campo Una fusión nueva Y dos gallas nuevos ¿Vale? Vamos a empezar explicándolo ¿Vale? Explicando la La carta de La maldición del fuego del dragón Que esta carta está en el juego Y es muy importante Porque todas las fusiones de Gaia Se hacen con un Gaia De First Ignite Y todos tienen el troncho ese De se considera Gaia De First Ignite O lo que sea Entonces se hace con un Gaia Y con un dragón de nivel 5 Entonces aquí tienes el dragón de nivel 5 Cuando esta carta es normal o especial Seleccionas una magia La petas Pero lo importante Cuando se Lo importante es Una vez por tú No puedes invocar por fusión Un muestro de fusión Desde tu estadio Usando materiales Que controles con fusión Vamos Es una fusión Tiene un efecto de fusión de contacto He explicado esa carta Vamos a explicar el resto Que son las importantes Bueno Todos los Gaia Tienen los 2300 2100 Por alguna razón Este como que Tiene los stacks de la fusión Y la fusión Tiene los stacks de la fusión ¿Vale? Eso no tiene nada que ver ¿Vale? Bueno Troncho de esta carta Se llama como de First Ignite Porque Ja ja Cosas del TCG a veces O yo que sé Este va a ser El principal Wow Como se me brinquea el mazo Gracias a esto ¿No? Pero bueno Son efectos muy raros Si tú no controlas monstruos Y tu oponente Controla un monstruo De 2300 de ataque O más Puedes invocar esta carta Sin tributar Que bueno Ok Pero luego Dije bien La parte interesante Es que Cuando es invocado Normal o especial Puedes invocar especial Un monstruo dragón De nivel 5 Desde tu mano O cementerio Entonces puedes cagar A tu dragón Y ya tendrías la fusión ¿No? Plan cagas a este señor Este señor caga a este señor Y este señor Peta una magia Hace la fusión Ahora veremos Gracias al campo Que es bastante fácil Entre comillas ¿Vale? Que tener los materiales Vale Luego tienes el sol de hergalla Este no sé muy bien Que tiene que ver Se supone que hace Como la función De buscador Pero no sé Es que no sé Que pega aquí Pero bueno Vamos a leerlo A ver Tienes ahí el bicho Con los stacks De la fusión Que dice Efecto rápido Cuidado Puedes tributar Oscuro Y el blue eyes Y el blue eyes Nunca se lo pudo Perdonar A Kaiba Nunca se lo pudo Perdonar Entonces dijo Ay hijo de puta Pues que tu bicho Tiene 2500 de defensa Pues te lo paso A defensa Y te lo peto Con 100 más Loser Y ya está No sé Esa supongo que es la lógica En plan ¿Por qué chuchas Un monstruo Pasa a defensa Si no perfora? No sé Pero bueno Lo hace Cosas Cosas Bueno No pero es que La fusión La fusión Es que ni siquiera Tiene cartas relacionadas Tío Ya nos toca Volvernos a irnos A lo de Gaia No pero es que Guachín La fusión Es que perfora ¿Dónde chuchas Está la fusión aquí? No es que la fusión Perfora O tal O la magia Que te permite perforar Tu wow Y a mi que me importa No sé Bueno a ver Si que es útil Por el hecho De que la magia Hace combo con la magia Supongo esta Pero también es verdad Que esta carta No la vas a usar Es que no la vas a usar Pero bueno Supongo que esa es la lógica Detrás de ese efecto Pero vamos Que Ahí está Lo que sea Luego tiene A ver Puede estar bien Porque Supongamos que Haces tu fusión Entonces Atacas con la fusión Atacas con la fusión Otra vez Ahora veremos Atacas con la fusión Un trillón de veces ¿Vale? Y si por si acaso No has atacado Con las 400 millones de veces Que ataca la fusión La petas Y cagas a este señor Y este señor Es como Hola Y ya está No sé Y además Si lo combinas Con la magia continua Pues podrías robar cartas Y tal Supongo que esa es la lógica Pero es que esta carta Es muy mala Pero bueno Venga va Lo que sea Vale Antes de explicar la fusión Vamos a explicar el campo Porque es mucho más simple ¿Vale? Dice tu oponente Ah bueno Verdad Este efecto es la hostia Más te vale jugar Karma Q Porque vas a pillar Piringa muy fuerte Como eches a la battle face ¿Vale? No hemos visto la fusión Pero ya os adelanto Que el arquetipo este Es como Entras en la battle face Vas a pillar piringa Así que Haz algo Rápido Porque dice El campo Tu oponente no puede activar Cartas o efectos Durante la battle face Mientras controles una Una fusión Prácticamente No Eso es lo que dice Pero luego aparte Tiene otros efectos Muy guapos Dice Puedes activar uno De los siguientes efectos O bien Revelas un gaia Y te coges el dragón O bien Enseñas el dragón Y coges un gaia Ya está Esos son los dos efectos Puedes hacer uno ¿Vale? Ahora recordad La parte en la que dije No es que es muy fácil ¿No? Porque en tal que tengas Pues la maldición del dragón Pues lo muestras Coger literalmente cualquier gaia Puedes incluir el gaia este Que tengas para Para hacer el combo Ay Dios Nos morimos aquí Sonación de mocos en directo Si Nada de broma Voy a meter al micro Yo sé que algunos Querían escuchar La sonación de mocos en directo Y la vida se le iba en ello Pero bueno Más vida se me va a mí Con la puta alergia El caso O sea Para empezar ahora Tienes aquí Un bicho Que te facilita Mucho La fusión ¿No? Tienes un bicho Que peta magias Y trampas Tienes otro bicho Que puede atacar Otra vez más Supongo Venga va Entonces Recordemos que este se llama Gaia de First Sea Knight No es un gaia De Dragon Champion Entonces no puso De efecto del campo Vale Pues ahora vamos a mirar La vida No es broma Es que Va a hacer Falta la habilidad Esta habilidad No sé de dónde sale No sé si saldrá Con el structure deck O será de algún evento O algo así No lo sé Pero bueno Está ahí ¿Vale? La podéis ver Está pasando La estás viendo Pero Pero dedicamos Lo que hace Dice Devuelve una carta De tu mano Al deck Y juega el campo Prácticamente El campo este Que hemos visto Que impide al rival Hacer cosas Y tal Y luego Después de utilizar Esta habilidad Un troncho Un troncho gigantesco De nerfeo ¿Vale? Solo puedes hacer Esta Solo puedes activar Esta habilidad Si comienzas el duro Con al menos 8 cartas Que tengan Que sean Gaia O bien Monstruos de nivel 5 Dragones En tu mazo Vamos Que tengas 8 bichos De tu arquetipo Ya está Solo se puede utilizar Una vez por duelo Y Ahí te pone Una Son unos Genios Y te ponen aquí Claro Porque te dice Guards.ar Gaia The First Ignite Y te considera Todo esto Y también Incluye Los Black Luster Soldiers Por alguna razón Pero bueno Como sea A ver Resumiendo muy por encima Juega tu mazo Y tiene el campo Todo el rato Es como si tuvieras El campo Todo el rato Además es desde tu deck Que perros Para asegurarte De que compense Estructure Y no lo puedas Jugar con la versión Esta De troncha Ahora que ya está Explicado Todo eso Podremos hablar Del Señor Mamalongo Peto Muchas cartas Y pego Muy fuerte Bueno Tiene los stacks Normalitos De todas las fusiones ¿Vale? Y luego Se hace con los materiales Que he dicho Un trillón de veces Y dice Esta carta se vuelve Gaia de Dragon Champion Jesucristo Menos mal Si no No funcionaría el campo Mientras está en el campo Vale Solo podéis usar Cada uno de los siguientes efectos Una vez por turno O bien Durante la main phase Esta carta Pierde 2600 de ataque Y petas una carta Como efecto rápido Que eso es un detalle O bien Si destruye un monstruo En batalla Puede atacar otra vez Con un empujo De 2600 O sea Esta carta Es un puto Desperado Cuyos cartuchos En vez de monedas Son 2600 de ataque 2600 de ataque Pum 2600 de ataque Pum Y ya está O sea Imagínate que ataca Y peta O sea Todo esto durante la battle phase En la que el rival No puede hacer nada Literalmente Por el efecto del campo Entonces Lo que pasa es Que puede atacar Dos veces Y además Buffarse A ver Es que Ataca una vez Con 2600 Luego ataca una segunda vez Con Bueno 2600 5200 Y luego El rival No puede hacer nada Durante esa battle phase Entonces Pues ahí está Por lo que me han contado Este Gaia Es un poco Bastardo Hijo de puta Y alguna gente Ya me está empezando A comentar el meme De Nos matarán a todos Nos matarán a todos De las macabras aventuras De Billy y Mandy No lo sé La idea está ahí Vale Ya eso es todo Lo de la estructura De Conclusiones No lo sé Sea como sea Tenemos muchas cosas Que hablar Empezando Por el Por la salvación De La gran Boleneo Espacial Vale Es muy importante Vale Un poquito De De contexto Tenemos aquí Lo de la skill Esto no importa Un chupo Vale En una página japonesa De Ya se filtraron Este cambio De Realizas Han tardado Como un huevo De tiempo En ponerlo En la página Esta inglesa Que chupo un huevo Porque yo tardó Un huevo En grabarlo Igual Así que estamos En las mismas Que las mismas Estamos Así que bueno Habéis este cambio De realizas Página japonesa Pim pam Pim pam Pues sale A ver Ya sabemos lo que significa Cambio de realiza Igual a Cartas que vas a conseguir Un hurra Y entre ellas Está Repito Porque hay que decirlo En italiano La grandiosa talpa Neospasiale O la Grande tarupiuda Neospasial O taupe garden Neospasiale Grandiosa talpa No Yo No 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 Yo recuerdo Ver versiones En italiano Donde la gracia Estaba En que era En que era El gran mole Neospasiale Me están jodiendo ¿Dónde está Mi gran mole Neospasiale? Bueno Da igual El topillo Por fin está Se han hecho un cambio De realiza Así que seguramente Te lo saquen En la En la En la caja nueva Esta Que vaya a salir De aquí a Seguramente se filtre De aquí a Una semana Dos como máximo No Diez días Diez días como máximo Seguramente se filtre A ver Por lo que estoy viendo Que te saquen La gran mole Neospasiale Quiere decir que Está siguiendo Un poco Como la línea De cartas Antiguas Del TCG Que hace mucho tiempo Que no le sale De los huevos sacar O sea A lo largo De los cuatro años De Duel Links Duel Links Va como 300 veces más rápido Que el TCG Así que Lo que están haciendo Lo que hacían Antiguamente Por lo menos Era no sacar Cartas antiguas Del TCG Por miedo De que rompieran El juego Igual que Lo rompieron En su tiempo Ahí tienes Algunos ejemplos Pues como Laning Bortes O rompe Raygeki Que tardan un huevo En sacarlo La gran Molenio Espasiale Pues será Otro de esos Y de aquí a nada Pues tendremos Torre Bueno Agujero Trampa También es otro De esos ejemplos Que llegan muy tarde Al final Los retrasan Porque estuvieron rotos Y la verdadera gracia No está en que estén rotos Y la caguen Sino que son tan gilipollas Que te sacan cartas Más rotas aún Porque por ejemplo La Drago y Mirror Force Yo personalmente Creo que está más rota Que la Mirror Force O el Karma Kud Creo que está mucho más roto Que el romper Raygeki O por ejemplo Considero también Que el agujero Este que te pone bocajo Está mucho más roto Que el Botole Pero bueno Eso ya va a gustos De cada uno Como siempre Sea como sea Bueno la pared Creo que es el mejor ejemplo De mejor que la Mirror Force Sea como sea Dentro de esa Vorágine Seguramente Les de ya por sacar Al topo En la siguiente caja Que ya va siendo hora Y bueno ¿Quién necesita hacer Una interrupción Al topo? Pues el gran jodedor De Synchros Cuando salieron Por primera vez O si papá Como se come a las arpías Un hurra Y puede llegar a influir En el meta No lo sé Pero bueno Seguro que mucha gente Está contenta de ello Y bueno Pues también Sale la versión topillo De Crisálida Que salga La versión Crisálida En Enes Como la confirmación Definitiva De que te van a sacar El topo O sea Si con el cambio De Reza Ya te hacía dudar Y con el topo El pequeño Ya es que Vamos Es como la confirmación Máxima De que te lo vas a comer Bien comido Y luego el topo también Vale Vamos a hablar un poquito De De arquetipo este De De los Reactor Pues tienes a este señor Que joder Me dudo spoiler Te ponen ahí Con una pestaña Pero bueno Tiene esa poma Que bueno Es de los pocos Que no me quedo flipando Cuando Que de verdad Le han cambiado el nombre Porque llamar a alguien Así en inglés Los japoneses Un poco cachotos Sabíamos que los iba a censurar Tiene dos hermanos Y uno de los hermanos Si que tiene wiki Y el otro no Ah y que se joda Aguachín Tú no tienes una mierda Y ya está Pero bueno Este señor Es un personaje De 5DS Seguramente lo saquen Rameando O algo por el estilo Porque Bueno Es de arquetipo Reactor Este es un puto truñazo Vale No tiene mucho misterio Y lo juega este señor Así que Espérense este señor En el futuro En Dueling Seguramente Ya está Eso es lo que quería comentar Muy por encima Así que ¿Qué cartas tiene? Pues básicamente Son un montón de bichos Que cuando activas Una magia Trampa o efecto O de monstruo Pues te hacen daño De burneo Este te comes 800 Si comes una magia Luego seguramente Lo nerfen Como siempre Este te comes 800 Si activas una trampa Y este te comes 800 Cuando invocas un monstruo Y bueno Tiene otro efecto Que es para puto llorar Pero bueno Luego se fusionan Todos por contacto Para sacar Gran truñón Masura Ya está Ese es el resumen O sea Este arquetipo Es absolutamente injugable Por el simple hecho De que este bio Bueno Que no tiene número Va a empezar Por alguna razón Y este es un nivel 5 O sea Ya está Olvídate Y luego tiene una combinación Que es interesante Porque te puedes hacer Un romper reygeki Con su efecto Su efecto es un romper reygeki Prácticamente Y luego tiene Todos los efectos De todos los De todos los bichos juntos Más o menos O sea No es que sea así Pero más o menos Y ya está Tendrían que rellenar un poco Entonces te cascan Su carta de Dark Signer Que no es un Dark Signer Que es una basura Porque tienes que jugarlo Con este arquetipo Que es una basura Y luego este Que bueno Pues te lo darán Para rellenar Que también No es bueno Ah y por alguna razón Este mazo Se considera un arquetipo Porque tiene una carta Que les hace soporte Y ya está Que dice Cuando tu opción Te declara un ataque Tu monstruos No pueden ser destruidos En batalla Y además Después de que te comas el daño Que hagas a este señor Desde la mano No desde el deck Desde la mano Pues cementer Pero desde la mano No vayamos a pensar Que es relativamente bueno Ya está No tiene mucho más ¿Vale? Que bomber va a salir Y ya está Lo que puede salir también Es el Orbital 7 Pero ahora echaremos un vistazo Bueno Tienes aquí Blade Fenix También Supongo que te lo dará También el otro Wachin O lo que sea No sé muy bien O sea Dice una vez por turno Entonces tu main phase Le puedes infligir 300 A tu oponente Por cada carta del campo Y no puede pegar El turno en el que activa Este efecto Trabajarán a 150 Luego creo que esto era En plan Romperrey X Pero con XYZ XYZ Efecto Cuando tienes Cuando controles un monstruo XYZ Se dice una carta del campo Pétala Eso sí que es bastante decente Luego la La Inceptor Dragonfly Que Si os soy sincero Yo pensaba que estaba ya en el juego Pero por lo visto Parece ser que no Pero bueno La Inceptor Dragonfly Inceptor Hay alguna gente A la que le gusta mucho Entonces Seguramente se pongan contentos Por poder jugar Inceptor Correctamente En Duel Links Pero vamos Que Ya os digo que En formato no funciona En Duel Links Vale Pero se puede probar Yo que sé A lo mejor aquí Te estoy enseñando aquí El increíble estructura de Gaia La molenia espacial Y todas las cartas aquí De 4 Que ahora veremos Y la gente se pondrá más feliz Porque le ha sacado la Dragonfly Pero sí Ahí está la Dragonfly Con su cambio de rareza Por yo Sinceramente Yo pensaba que estaba en el juego Pero no lo está Y seguramente Te la saqué en la siguiente caja también Así que pues Ahora Inceptor A lo mejor será esta jugable Vale Vale Más cartas Vale A Kaito Le acompañaba un guachín Un guachín Que era el típico El típico ¿Cómo decirlo? A No sé cómo se dice en castellano Basura que usas para reírte Cuando la situación se pone muy tensa Alivio cómico O algo así Que por alguna razón Es un robot Pero la caga muchísimo Y tú dices ¿Por qué si los robots Tienen que ser buenos? No lo sé Bueno prácticamente Se resume en que Kaito Pues como es un cazador de hunters Pues Está muy ocupado ¿Vale? Y no tiene tiempo Para limpiarse el culo Entonces Claro Que le laminan el ojete La mierda A un A un adolescente Pues quedaría un poco feo Si lo hiciera una persona Entonces para eso inventaron este robot Ya está Ese es el gran resumen Es un personaje de mierda Que a mi nunca me gustó Y que acompaña a Kaito Vale Su cartas La ponen por ahí Es el dragón tambor de ojos saltones Y bueno Que a mi me hace Me hace mucha gracia Porque yo creo que En inglés tiene un efecto Un nombre como En japonés Como un efecto Mucho más estúpido Si Eh Garatsu Ice Que es como En plan Eh Como para hacer la broma Que parezca que Que el Galaxy Ice Pero no En realidad dice Google Ice O algo así Esa sea la traducción Facto Dragon O sea Dragon gordo Aquí le han puesto drone Porque si Y ya está O sea No se Que ya sabía yo Que me acordaba Que tenía en el OCG Un nombre más gracioso El caso Aquí tienes eso Y un montón de De cartas De super defense Que supongo Que serán cartas suyas Porque bueno Ya tenemos Eh Bueno Perdón La carta de Orbital 7 Ya existe Vale De hecho Seguramente sería La única carta Por la que tiraríais En la copa que hace Vale Y el soporte Hace soporte A eso Yo conseguío tres No se ni como Que bueno Tienes esta carta Y luego tienes Automy Que es un poco Algo que hace Soporte a eso Más cartas De Orbital 7 Cuando esta carta Es invocada normal O volteada Seleccion Orbital 7 En tu cementerio Le invocas especial En ataque O en defensa Boca abajo Porque el otro También tiene Un efecto de volteo Bueno si Ya lo conocemos Vale Puedes tributar Cualquier monstruo De máquinas Para invocar especial Cualquier cantidad De photon O galaxy Desde tu mano Ya está Hacen soporte A photon Y bueno Antes de hablar Del facto dragon Pues hablamos Un poquito De los super defense Que no tengo Ni puta idea De como van No vamos a mentir Lo leemos aquí En riguroso directo A ver Que tenemos por ahí Un nivel 8 Cuando esta carta Es invocada normal Puedes invocar Especial Un super defense Robot O Orbital 7 Desde tu mano O sea Vale Porque es nivel 8 Entonces podrías cagar Otro nivel 8 Quizás Y hacer el XYZ Pues es Un monstruo Ah vale Perfecto Puedes cagar un bicho Desde la mano Y puedes hacer Que se vuelva a nivel 8 Para sacar a este truño Perfecto Siguiente Cuando esta carta Es invocada normal Puedes invocar especial Pues un bicho O Un bicho de tu arquetipo O un Orbital 7 Desde tu mano Vale Pues también podrías cagar A este señor Y ya está Porque su efecto Si vale Todo para tener ese efecto Vale Todos tienen efecto Y cuando se invoca En normal Puedes cagar Un Orbital 7 O bien Uno de su arquetipo Desde la mano Vale Gracias Vale Y luego tienen otro efecto El efecto de este Es volver los bichos Nivel 8 Una vez por turno El efecto de este Vale Es una vez por turno Remueve un maquina Desde tu cementerio Y Recupera un bicho Desde tu cementerio Es como el Costelar este Malísimo En fin Vale Este supondré que tiene El mismo efecto El de cagar un bicho De la mano Y dice Una vez por turno Si exactamente Un monstruo De tu arquetipo O un Orbital 7 Es añadido de tu cementerio A tu mano Puedes invocar especial Desde la mano Vale Este efecto truñón Que he hecho Uff que basura Bueno pues este lo aprovecha Y se caga desde la mano Uy Perfecto Y el facto dragón Que hace Dos monstruos Máquina de nivel 8 Una vez por turno Le puedes quitar un pin Y gana 1000 Hasta el final Del siguiente turno De tu oponente O sea Durante el turno De tu oponente Se caga con esos 4000 Nacañacas Mediendo pingas De barrigas Con obelisco ¿No? Perfecto Puedes remover Un bicho De los arquetipos Estos que hemos visto Desde tu cementerio Invocar esta carta Especial Desde el cementerio Y después Pegarle como pin Un bicho del cementerio Increíble O sea Ese scrap Que se va renovando Bueno pues ahí tienes Ese mazo clanky Si lo quieres jugar Vale Vamos a hablar De lo que ya Está ahí Lo que ya seguramente Sean las cartas De leveo de 4 Porque bueno Son de Gimme Puppet Y bueno Ya para los que no lo sepan Vale Ya desde hace un tiempo Lleva filtrado 4 Ahí tenemos todos Sus splasar Es el personaje Que se viene Al final de De este mes Prácticamente Vale Bueno es que no está Por Ah si Si que está por El se vecina en cambios Obten un nuevo Uy perdón Joder Yeah Joder Obten un nuevo Dolista legendario Duelo de asalto Manoleta truncada gigante Puta mierda Evento de Dark Sinner Pégate 100.000 veces Contra el mismo mazo Wujo Que ilusión Ese es el gran resumen Fan se revís Y ya está Ese es el gran resumen Número 2 4 Desbloqueable ¿Cuándo? De aquí a una semana Seguramente salga el evento Eh ¿Qué trae? Ya está Ese es el resumen Pues aquí tenemos Unas cuantas cartas ¿Vale? Recordemos que el arquetipo Bueno a ver Yo nunca sabía muy bien De que coño tratar Que tipo Gimit Puppet Pero en teoría En teoría La lógica es Que hacen XYZ De rangos altos Ya está Esa es la idea ¿Vale? Vale Pues vamos a ver Que cartas tienes por ahí Tienes aquí este 800.600 de nivel 8 Cuando un Gimit Puppet Que controles Es destruido en batalla Envía al cementerio Puedes remover ese monstruo E invocar esta carta Especiales de Lavaro Increíble Una basura Más Puppet Ritual Si tu oponente Tiene No Si los puntos De tu oponente Son al menos 2000 Más que los tuyos Haz un doble Monster Reborn A Gimit Puppet De nivel 8 A nivel 8 Desde tu Desde tu cementerio Increíble Hanfi Danfi Cuando esta carta Es invocar Normal o especial Puedes invocar Un Gimit Puppet Desde tu mano Ese ya es un poco Más decente Que más Esta es la carta De Otomi Que hemos visto Gimit Puppet Terror baby Gimit Puppet Siempre con esa Osea Yo es que no se Si habría traumado Alguien de los diseñadores De cartas Para cuando Que a nuestro Osea Gimit Puppet Nunca lo entendí En que momento Si que es verdad Que Yu-Gi-Oh Cada vez ha vuelto más Pussy Por así decirlo Porque al principio Era como Monstros antiguos De la oscuridad Que podrían Perfectamente aparecer En tus putas Pesadillas Y luego Pasó a Lolis Y ya está Lolis por ahí Lolis por allá Así funciona el juego Actualmente Vale Lo siento Es lo que hay Pero entre medias De esas Hubo algún iluminado Que dijo Gua ¿Qué tal si Hacemos un montón De marionetas Que además Que además Se metan Cabezas Por el culo Miradlo Eso es un Gimit Puppet No es broma Existe Joder Pues no sé En fin Da igual Venga Pues terror baby 504 estrellas Cuando esta carta Es invocada normal Puedes seleccionar un Gimit Puppet En tu cementerio Excepto el mismo Invocarlo especial En defensa Puedes remover esta carta En tu cementerio Y tu oponente No puede activar cartas En respuesta A la activación De los efectos De tus bichos Vale Esta carta Está mucho más decente Con razones Es un UR Vale ¿Qué más? Perfor Puppet Ah Esta es la puta Carta de mierda Que te jugaba Al guachín Durante el Farmeo Y te hacía La vida imposible Puedes remover Un monstruo Gimit Puppet De tu cementerio Todos los monstruos Que controles Se vuelven El nivel Del bicho Que has removido Hasta el final Del turno Ese efecto Te importa Una mierda Pero luego Ah no No es esa carta Bueno de igual Si un monstruo Gimit Puppet Que controles Es destruido Por batalla O por el efecto De una carta De tu oponente Y enviado Al cementerio Durante este turno Ahí mismo Mientras gritaba Ole, ole, ole Es que no sé A veces En fin Bueno Que si te petan Uno de tus bichos Y vas al cementerio Puedes seleccionar Uno de tus Gimit Puppet Removidos Que lo puedes haber Removido con el Con el primer efecto Y cagarlo al campo Y ya está Básicamente Ese es el resumen ¿No? Remueve un bicho Te petan un bicho Invoca un bicho Removido Y ya está Así que era la carta Esa Ah bueno Y la carta De Dice Dice Que ya lleva Un tiempo Creo en el juego Pero no sé No sé Da igual Pues poco más Esas son todas Las cartas filtradas Hay mucho De que hablar Realmente El mazo Del structure deck Junto con la habilidad Esta Yo creo que puede hacer Que Gaia sea un mazo Bastante decente Y seguro que muchos Están ya afilando Las lanzas En Porju Y Hay que decirlo así Y bueno Seguro que mucha gente Está muy contento De que saquen Con el gran molenio espacial Y con el tema De los gimmick Puppet Ya veremos un poco Y tal Boma le chupa un huevo A todo el mundo Pero bueno Yo hablando aquí Durante media hora Y cociéndome de calor Porque ya llega el granito Y claro Cerrar la puerta Para que no se escuche Con eco Para la movida esta A lo mejor Te jode un poco Yo abriría la ventana Si no fuera porque Es verano Y de repente te dice Ey que tal si cae La puta tormenta más grande Del planeta tierra Así Pero en plan aleatorio Parece que la tormenta Más grande Así del planeta tierra En plan aleatorio Ya ha pasado Cosa que está bien Con lo que puedo Recuperar el aire Y vosotros podéis ver Mi maravillosa panza Quiero escucharos En los comentarios No sobre la panza Sobre Sobre La Lo que os parecen Estas cartas Ha habido mucho tiempo Que no habido Una filtración Están decentillas Entre comillas Así que para unas que hay Me tenéis que dar Vuestra opinión Quiero leerosla Y como siempre Las fuentes Están en la descripción Espero que os haya gustado El vídeo Y ya nos vemos En el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!